A ver, a Bross. En este momento del país, en este momento, en este 2024, no se vale andar de culeritos, mis niños. Aquí nada más hay dos zopas. O se vota por la dictadura o se vota por la democracia. En este tiempo, no se vale transferir la responsabilidad de cada uno de ustedes a una candidata esperando que nos salve del infierno. No, no, mis niños. A esa candidata, úsenla, carajo. Úsenla para salirse el día de las elecciones con el México donde sí se quiere vivir. Es de que no prende chin. ¡Ilumínenla, carajo! Es de que los partidos, anda, que chinguen a su madre los partidos. Luego nos agarramos del moco con ellos, con esos cabrones. Los ponemos en su lugar, les damos en las nalgas. No se trata de ella. Se trata de cómo vamos a vivir los próximos 20 años. Sí, 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 mis chamacos, la elección es el 2 de junio. Pero la victoria o la derrota comienza hoy. No se me vayan, no se me vayan con las putas fintas de los tiempos y la narrativa, por Dios. La narrativa son ustedes, cabrones. Este tiempo es su tiempo, mis cabronas. Que se sepa duro, fuerte, que se sepa lejos. Que los ciudadanos que quieren un México libre y democrático ya decidieron su voto y que desde ya están organizándose para volcarse masiva, pacífica, voluntariamente sobre las urnas en todo el país. Así de claro, así de simple. ¿Cómo les explico? ¿Cómo les...? Para que me entiendan, ya trepados en el guayabo, no me hables de jícamas, no mames, ¡órale! Está durísimo, ¿verdad? Bueno, presidente... O sea, pero si me preguntaste sobre... Sí, salario y...